de lo que la gente me está tirando que si no matamos la gipeta eso yo la de barato y compro otra que suena muy rica yo estoy nítida es esto yo la de barato y le prendo un foscor yo puedo comprar 10 ni más yo no estoy viva no vi la curva me tiré por un lado pero estoy viva water bye las personas que están preguntando por la gipeta no importa que sea de barato yo mañana compro otra normal si mire la y llegó a la padre que me rescato estoy aquí ya en mi villa la gipeta que está aquí pero guarda ver todo estamos bien no ha pasado nada